¡Cande! Ven para acá para que te ponga tu estrellita. El maestro López Padilla te otorga el nombramiento de la mejor alumna. Bueno, no le pongo saliva, pero allá pegó. De la semana. Muy bien. Espérame tantito. Y ahora la otra estrella es para... ¡Híjole, mano! ¡Jure! ¡Híjole! Vente, pollo. Ya ves, pollito. Y fíjate, ¿y tú que estabas medio deprimido de que te había sido triste? ¿Te fuiste triste del otro baile? No, es que le echamos un montón de ganas, negro. Tú lo viste. Estuvo muy rudo. Es la primera vez que me fue en una estrella. Ni siquiera en la escuela. Ya no le respeto. Muy bien. Felicidades, felicidades, Cande. Felicidades. Ahora sí, pasen a su lugar, por favor. Gracias. Y vamos con el resultado de la votación. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a aventar eso así muy fantástico. Ok. Vamos a empezar entonces con el punto extra que el público, ustedes, otorgan a través de TV y novelas. El día de hoy, el punto es para los tres puntos extra. Son para... ¡Manel Iquipotro! ¡Bien! ¿Y bailan? ¡Bien! ¡Bien! Ahí está. ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Bien! Los dos puntos extras son para... ¡Violeta y Luis Fernando! ¡Bien! 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 Y el punto extra es para... ¡Ferke y Jorge! Y agradecemos por sus siete millones, repito, siete millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos votos. Felicidades, muchas gracias. Y ahora, el punto extra de TV y novelas. Es para... ¡Potri Manelí! Ahora sí, con estos puntos extras, las posiciones en la tabla obviamente han cambiado. En primer lugar, salvados con veintiocho puntos, están... ¡Candell y Carlos! En segundo lugar, salvados. ¡Te damos suerte! Repito, el segundo lugar, salvados. Están con veintisiete puntos. ¡Manelí Quipotro! ¡Suerte, muchachos! ¡Suerte, suerte! Y en tercer lugar, salvados con veinticinco puntos. ¡Violetilis Fernando! ¡Vayan a caverinos! Y en cuarto lugar, y en cuarto lugar, salvados. Cuarto lugar, están... ¡Cinty Yuska! Y la última pareja salvada del día de hoy, con veinticuatro puntos. ¡Veinticuatro! 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 ¡Si logramos! ¡María Celia, el pollito! ¡Pásenle, pásenle! Las demás parejas están sentenciadas. ¡Vayan a camerinos, por favor! ¡Pásenle, por favor! ¡Échenle muchas ganas! ¡Venga, compañeros! ¡Venga, mi Tarzán! ¡Y ahora sí!